Pues sí, señores, hoy parece que tocan carreras sobre tierra, ¿no? Voy a elegir inglés, supongo, profile, momento, hoy parece que tocan, pues, eso, vamos a ver qué es motorcar aquí, vale, nada, quick race, vamos a elegir, a ver, ah, no, solo puedo elegir una, ¿no? Sí, pues mira, este juego se ve, voy a elegir freestyle, oh, freestyle, sí, por Dios, este era de motocross, claro que sí, mirad qué bien se ve, eh, voy a elegir este, venga, No, no puedo, pues este, a tomar por culo, señores, este juego me parece uno de los más tochos a nivel gráfico de la DS, es que mirad cómo se ve, me parece brutal, eh, mirad, y el skybox que utiliza y todo, mirad, wow, hostia, a tomar por culo, a ver, es la primera vez que lo juego, eh, pero, ¿Por dónde hay que ir ahora? Ah, si es freestyle, tendré que seguirlos, ¿no? Ahí voy, mirad, bueno, buh, buh, madre mía, ponen música con copyright, no, buh, madre mía, me voy a la verga, eh, vamos con la moto, Esto es un tutorial, Dios, cómo corre, es un FC, se ve bien, eh, el MX, TV, no sé qué, un nombre raro, pero mola Ah, vale, que, que, si estoy en el aire pulso la X, pasa algo, a ver, a ver, qué bueno, pues se ve bien, eh, mira, estoy en la noche aquí corriendo con esta moto de cross, y ahí voy, arriba Ah, vale, pero el X es de freno Sí, guau, como se ve bien, eh, el jueguito este, wow, wow Esto es, qué bueno, tío, es el MX, es el de MXGP Juegazo y vueltaza, vamos ahí Pues nada, chicos, que espero que os haya gustado este juego